Bueno, tenemos noticias frescas de los funcionarios que, no sé si os acordáis, fueron acusados de acceder al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco y Antonio David. Al final, pues se ve que la sesión cuarta de la Audiencia de Valencia juzgará el próximo jueves 12 de enero a dos funcionarios de la Generalitat, uno que trabajaba como psicólogo y la otra como trabajadora social, interina en una oficina de atención a las víctimas del delito, por presuntamente acceder sin justificación alguna al sistema integral de violencia de género para consultar datos personales y reservados de dos personas de notoriedad pública, como ya sabemos, Rocío Carrasco y su expareja Antonio David Flores. Todo esto salía en el primer documental de Rocío Carrasco, que ya lo sacó a la luz, y bueno, y detrás de esto ha venido que estas dos personas lo hicieron ilegalmente, sin tener que hacerlo. Los hechos sucedían el 22 de marzo de 2021 y la Fiscalía acusa a ambos funcionarios de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y para ellos pide sendas penas de tres años y medio de prisión, así como una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios y seis años de inhabilitación absoluta. La Fiscalía de Valencia denunció a siete funcionarios por presuntamente acceder de manera indebida al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco, y tras el primer capítulo de la docuserie Rocío contad la verdad para seguir viva, emitida por Telecinco. El Ministerio Público también abrió diligencias de investigación en junio del 2021, tras detectarse el supuesto acceso irregular por parte de varios funcionarios en el sistema de violencia de género. Transcurridos unos meses, finalmente formuló denuncia contra siete trabajadores públicos y destinados en la comunidad de Valenciana por un posible delito de encubrimiento de secretos por acceso indebido a la base de datos. Los trabajadores públicos pertenecían a diferentes oficinas, por lo que el asunto llegó a los juzgados de Alcira, Ontiñén, Moncada, Catarroja y Sueca, según confirmaron fuentes del procedimiento, y este próximo jueves se juzgará a dos de ellos. Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando tras difundirse la primera entrega del documental, se detectó que al menos una decena de personas con acceso al sistema de violencia de género, al biogen llamado, al que pueden entrar además de la policía y jueces funcionarios que trabajan en servicios sociales, habían consultado el expediente de la hija de Rocío Jurado. Interior detectó este hecho y tras comprobar que esas personas no tenían relación con el caso, se pudo rastrear la identidad ya que el personal autorizado dispone de una clave al ser información confidencial y se bloqueó el acceso. Por su parte, desde la Consejería de Justicia Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, se abrió expediente para actuar administrativamente y además se pusieron los hechos en conocimiento de fiscalía. Según el calendario de señalamientos del Tribunal Superior de Justicia y de la Comunidad Valenciana, el juicio está previsto para las once y media horas del jueves en la sección cuarta de audiencia de Valencia. Y bueno, vamos a ver, yo creo que está clarísimo y van a salir condenados. Eso está pues, creo que está bastante avalado. En fin, comentarme, dar muchos me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto, si no empeoro, porque me cuesta mucho hablar, tengo la garganta fastidiada, se ve que habré pillado un constipado o algo de la garganta, pero me está costando muchísimo pues hacer el vídeo. Pero bueno, espero mañana estar mejor. Hasta mañana.